hola muy buenas bienvenidos a todos nuevamente estamos aquí con el canal el día de hoy pues vamos a ver cómo se dibuja a lo que es este sonic.exe y la verdad es que ya quería subir un vídeo así este delineado para terminar dibujándolo con lo que es el photoshop ya que yo siento que el color queda más vivo queda mucho mejor determinado y se apresiona un poco bastante más antes que nada también les quiero decir que lamento que la luz se vea tan mal pero es que me reventaron la linterna no y pues se ve horrible así que pues eso lo planeo cambiar y también quiero que pues si es posible este es el último vídeo con esta resolución de tan cutre no poder mejorarla bastante bien ya que tengo ideas muy buenas para el canal y si veo que a ustedes les gusta cómo queda este dibujo en lo que es este pues delineado y despacito porque muchos me decían a dibujar despacito pues yo creo que los dibujos van a tener que ser en dos partes porque si no pues no voy a poder mostrar todo en un vídeo aunque tal vez podría así que por favor quisiera que lo viera pero antes pues de que ustedes dejen lo que opinen pues sería primeramente este vídeo con lo que es el delineado y todo el dibujo a mano ya después lo escanearía en lo que es la el ordenador y ya de ahí lo pasaría a un documento un software para estos de dibujo para que ya pueda colorearlo y ya tenerlo bien presentable y todo en dos vídeos o si ustedes lo querrán a querer en un solo vídeo así que pues después de este vídeo suba otro a lo mejor después podría ser mañana o si no hasta cuando yo tenga tiempo pero nada pues ha estado de cambios en el canal y pues espero que todos estén más chido y pues aquí ya estoy terminando ya lo terminamos de determinar lo que es la base ahora va pues ya lo que es con el plumoncito no primero su nariz y de ahí el ojo mucha gente me decía que los hiciera así yo la verdad pues no le no le veía tanta presencia no pero yo creo que está bastante bien porque muchos me dicen vas muy rápido dibuja más lento así que pues para que han crecido los comentarios no que no le crean que no los reviso o que no veo que piensan ustedes no pues pues si los reviso los comentarios y pues así ya podéis ver cómo se va haciendo lentamente que parezca que estoy calcando pero por eso se hace una base antes no sé si se apreció bien al principio pero hay una base bueno ahí ya poniendo los dientitos las ahí ya lo que es esta parte de la del encía y dibujo su barriga el hombro y estos son algunos de los pelos no porque es un erizo ahí van los ojos muy bien y claro lo quiero hacer en photoshop ya que yo siento que el color se absorbe mejor quedan bastante bien las luces y las formas aunque no tengo la tableta para dibujar bien pero yo creo que va a quedar bastante chido y planeo no siempre pero ya comentar los los vídeos para qué para que vean cómo va el progreso y cómo va funcionando dibujando lo que es la otra mano un dedo dos dedos tres dedos se dan cuenta que como en forma de lanzas no es tan complicadito ponemos dos líneas más y borramos todo lo que es la de este esqueleto como les digo perdonen lo que es la luz no porque gracias a la luz no se veía lo que era el lápiz yo sí lo podía ver pero ustedes no así que planeo mejorar la calidad tener otro foco nuevo si se dan cuenta del vídeo de hace tres días más o menos tiene una muy buena iluminación y esta es la perdió totalmente y estoy rellenando con lo que es este con un plumón más grueso pues rellenando lo que es el ojo no y también pienso traer más cosas diferentes al canal ya no sólo de finales a fredis que me quedaba ahí atrancado puro finales a fredis la verdad y aparte ya pasó un poco de moda así que también para no quedarse en un solo tema y después ya no sabe nada que hacer ok ahí están los ojos bastante terroríficos ya les digo esta es la base ya después quedará bien y mucho mejor ahí ya lo termino de color y pues bueno este ha sido el vídeo de este de este día mañana subiré el próximo espero 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 que te haya gustado y yo soy jose oca y nos vemos